Asistimos a un InterverFast aquí en un restaurante más conocido en Puerto Banu, que ha abierto sus puertas, Mario Guarnieri, para que se celebre aquí. Es un grupo de chicas con muchas ganas de hacer cosas. Hoy día internet, las redes sociales están de lo más de lo más. Y bueno, me parece una idea fabulosa para poder desarrollar nuestras empresas y que tengan mucho mejor resultado que el que tiene hasta ahora. Bueno, vamos a conocerla. Tu nombre es... Me llamo Blada. Blada y Elena. Bueno, pues vamos a comentarla a todos los telespectadores en qué consiste esta iniciativa. Vale, nosotros con Elena tenemos nuestra agencia de social media marketing y nosotros ayudamos a diferentes empresas, a diferentes personas, desarrollar sus redes sociales y obtener clientes gracias a esas redes sociales. Y ahora, este día, le cuenta Elena más qué vamos a tener ahora. Elena, ¿usted va a hacer hoy un grupo como de unas 10 personas? Sí, sí. En nuestra agencia, se llama Air Media Spain, hacemos una vez al mes un desayuno con personas que también quieren aprender a desarrollar y hacer promoción de sus cuentas en Instagram. Por eso, cada mes hacemos eso. Personas que quieren desarrollar sus redes sociales, obtener clientes de internet, como por ejemplo, este restaurante también. Ellos llevan mucho, muy bien sus cuentas sociales. Y gracias a esto vienen muchos clientes de fuera porque ven buena cuenta de Instagram, buenas fotos de comida, y personas atraen esto y tienen más clientes. Elena, ¿cuál diría que son las claves para el éxito del negocio? ¿Cuál sería clave, secreto? Un secreto, sí, es trabajo y tiempo. Hacer buen contenido, hacer publicidades y, claro, que trabajar, trabajar. ¿Y en qué consistiría vuestro trabajo? Porque ya el concepto lo tenemos claro, ¿no? Pero vuestro trabajo, yo sé que hay muchas personas que no saben manejar las redes, ¿no? ¿Sería un poco así que vosotros le ayudaría y le daría la herramienta para...? Claro, depende de la persona con la cual trabajamos. Esto puede ser una persona que quiere solo desarrollar ella misma, por ejemplo, un profesor que quiere desarrollar su cuenta y obtener clientes para sus cosas. Por ejemplo, también de restaurante, nosotros ayudamos a hacer fotosesión, nosotros ayudamos a escribir los posts, subir los stories, todas las cosas que llevan redes sociales. También ayudamos a obtener más, por ejemplo, seguidores gracias a unos bloggers que viven también en esta ciudad. Hacemos publicidad de Instagram, de Facebook. También trabajamos con diseño web. Es diferente, depende de qué persona necesita. Increíble, todas las cosas que hacéis. Elena, ¿y estos breakfast se van a hacer cada mes? ¿Va a ser a menudo? Ahora, esto es el segundo insta-breakfast. Hemos hecho el mes pasado, esto es la segunda. Pensamos en plan hacerlo cada mes, porque siempre hay. Bueno, Mario, dime, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo se está yendo a ti trabajar a través también de las redes sociales, de Instagram? Tú que llevas un negocio hace tiempo, te conocemos hace muchos años y te has ido adaptando, según ha habido el momento de hacer cosas nuevas. ¿Cómo lo ves tú en las redes sociales para promocionar? Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. El mundo evoluciona muy rápido. El tema de las redes sociales cada día es más importante. Tenemos el placer aquí de tener dos jóvenes empresarias que están actuando con sus redes sociales, promoviendo también el restaurante Daytona. Para nosotros en Daytona es un placer de tenerlas aquí, de que traigan a diez empresarias rusas para que intercambien sus ideas. Lo que están haciendo ellos es una reunión en la cual intercambian cada una de sus ideas y de ahí pueden salir futuros negocios. Bueno, pues hay que recomendarlo, ¿no? Que se vayan en contacto con vosotros. ¿Queréis dar una página web? ¿Un contacto? Sí, contacto. ¿Una página web, por ejemplo? Sí, tenemos nuestra página web, luego podemos suscribirte. O también tenemos nuestro Instagram, Air Media Spain. Bueno, enhorabuena por vuestra iniciativa y mucho éxito. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, que nos gusta estar a la moda. Es que nos gusta porque la imagen dice que vale más que mil palabras. Y luego, si queremos estar promocionándonos a través de las redes sociales y a través de internet e Instagram, es muy importante la imagen, ¿verdad? Hay que cuidar la imagen. Bueno, tenemos aquí una empresaria. Sí, se llama María y tiene su estudio de make-up permanente. Y pigmentación profesional. Estudio de belleza, cejas y todos los partos de tu cuerpo. María, ¿cómo fue venirte aquí a Marbella y poner aquí tu negocio? ¿Cuánto te viste en España? ¿Cómo te viste a venir aquí? Yo vivo aquí ocho años y tiene mi negocio tres años. Y ella está muy famosa en redes sociales, de Instagram. Aquí casi cada persona rusa la conoce de su Instagram. ¿Dónde quieres seguir la cuenta? En Instagram. ¡Marie Bosch! ¡Marie Bosch! Vamos a ponerla aquí. ¡Marie Bosch! Sí, es mi nombre corto porque mi nombre ruso es muy largo, para español es muy difícil. Y yo cortar mi nombre y mi apellido. ¡Marie Bosch! Aquí lo vamos a poner, Marie Bosch. Ya tiramos los lápices esto de ceja, que siempre nos queda más. ¡Los tiramos! Y nos vamos a hacer la pigmentación. Muy divertido, porque yo explicar para clientes todos los productos, técnicas, errores para cejas, permanente, tatuaje y todos, todos, todos los problemas en tu lizo, cara. Oye, a lo mejor tiene alguna anécdota que contarnos de algún cliente, anécdota. Muy famosa, súper anécdota. Давай, traducir. ¿Puedo decir eso? Приjala ко мне девушка y dice, хочу nabir себе черные bros. Una vez ha venido una chica que dice, quiero ponerme pestañas, cejas, que quiero negras, negras, cejas. A ella, rubia. ¿Ella es rubia? No, ¿por qué? Es terrible. No, me gusta mucho. Cuando yo, ¿prosepáis? Cuando despierto. Despierto, mi cara muy, ¿qué es? ¿Yarca? Con mucho calor. Mucho calor. Sí, sí. Muy, no, ¿qué? ¿Qué es? Que se vean mis cejas. Cejas, sí, mi cara. ¡Oh, my God! Sí, yo hacerlo. ¿Por qué no? No, siquiera. ¿Original? ¿Original? ¿No? Muy original. Pero en normal vida, ahora, en nuestros técnicos, no hay negros, marrones. Normalmente, calor oscuro, natural, ligero. Técnica para micropigminación. No hay microbladding. Microbladding, por favor. No, 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 no. Solo permanente maquillaje. Perfecto. Bueno, María, enhorabuena por tu empresa. Gracias. Y, bueno, esperemos, dino dónde está, dónde está tú. En San Pedro, centro. Pero si está ahí en la tele, si está ahí en la televisión, tenemos que verlo. Tenemos que verlo, María. Vamos, en esa zona peatonal, cerca de farmacia, 24 horas. María es un ejemplo de persona cuando hace muy bien en redes sociales puede obtener muchos clientes de esto. Bueno, María, que es una energía. María, que energía, eres todo energía, María. Muchas gracias. Me encantado. Muchas gracias. Gracias.